... Servicios informativos de Navarra Televisión. Décimo del segundo premio del sorteo extraordinario del niño... ...ha sido vendido en la localidad Navarra de Cintruénigo. El agraciado con el 46.674 recibirá 100.000 euros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se trata solo de un décimo, pero la suerte no ha querido pasar de largo por Navarra... ...en un día en el que el protagonismo también se lo han llevado los más pequeños. Los Reyes Magos ya han llegado y como esta familia de Barañain eran muchos los niños... ...que hoy nada más despertarse han abierto los regalos que han traído Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus majestades se han cumplido con la lista. Unas zapatillas nuevas. Un estuche. Unas botas. Unas botas. Unas botas. El calentario de Skyland del Serunu. Y tras el duro trabajo de esta noche, esta mañana se han paseado los Reyes por Sanguesa. El auto sacramental de los Reyes Magos, declarado fiesta de interés turístico nacional... ...ha despertado esta mañana a los vecinos de la localidad que han disfrutado de este peculiar teatro. Un hombre se hace temer y adorarte el mundo entero. Más titulares nos trae la actualidad. Unos 40 trabajadores del Hospital San Juan de Dios han decidido salir a la calle para anunciar que amplían durante 24 horas más su encierro en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, donde han permanecido toda la noche. Y hoy hemos conocido que más de 47.000 autónomos navarros se han visto obligados a cesar su actividad en el último año por culpa de la crisis. En este informativo hablaremos con un hostelero que acaba de bajar la persiana tras 15 años de exitosa actividad. No podemos pagar más. No sería rentable. Puedes encontrar otro trabajo, pero ya no va a ser igual y los clientes son especiales. La receta del éxito es tan reinventarse. Al menos es lo que creen los talleres que han decidido transformar su actividad. A partir de ahora, en algunos talleres, usted será su propio mecánico. Enseguida conocerá el funcionamiento. En deportes, Osasuna cayó ayer contra el Sevilla y se vuelve a estancar en el farolillo rojo. Pese a la pasividad de la defensa navarra en la segunda parte, Mendilibar lo que no perdona es el arbitraje. Tenemos que hacer más que el contrario para sacar puntos, ¿no? Que el gol es fuera de juego. No sé, es que ya son tantos ya y te metes en la mierda ahí abajo y no pasa nada porque eso es Osasuna. Esta mañana en Tajonar se ha jugado la final del torneo interescolar Fundación Osasuna. Al último partido ha llegado Ezcaba y Mendigoiti por segundo año consecutivo. Al final, Ezcaba ha dado la sorpresa y se ha llevado el torneo por dos goles a cero. Llevan todo el año esperando, portándose bien porque ellos les ven. Y por fin han llegado los Reyes Magos y un año más han hecho su trabajo. Esa imagen más repetida hoy en muchas casas navarras, nosotros la hemos grabado y hemos compartido con ellos ese inicio de los regalos en Barañay. A pesar de que llevan despiertos desde primeras horas de la mañana, Pedro, Carmen, Javier, Antonio y María son capaces de controlar sus nervios al acercarse a sus regalos. Algo que cambia conforme van descubriendo qué hay en su interior. Sus caras lo dicen todo. ¡Mira! ¡Eh! ¿Qué es Javier? El disfraz de Capitán América. En esta casa no faltan ni las princesas ni los superhéroes. Tampoco los regalos prácticos que más se usarán. ¿Y qué es lo que más ilusión te ha hecho? El estuche porque lo había pedido para el cole. ¿Y qué es lo que más ilusión te ha hecho? Las zapatillas. Y para no perdernos con tanto día de fiesta y saber cuándo hay que volver al cole, lo mejor un calendario, pero si es de nuestros ídolos, mucho mejor. Aquí queda de manifiesto que los Reyes Magos escuchan los deseos de los niños a pesar de lo que piensan los padres. ¡Mamá, mira! ¡Las que te parecían feas! Los gurús de la moda hoy permiten combinar trajes de fiesta con zapatillas de andar por casa y salir a la calle con el rostro tapado y hacerlo además con etiquetas colgando. Y es que hay que disfrutar de los regalos, aunque hay quien ya piensa en compartirlos. ¿Qué vas a hacer ahora con todos estos regalos? Pues compartir. ¿Compartirlos con tus hermanos? Sí. ¿Entonces vas a intercambiar el disfraz de Capitán América a tus hermanas? ¡Nada! Hoy se acaban los regalos, pero ya falta menos para que el salón de casa vuelva a estar así. Estos regalos son premios por haberse portado bien durante todo el año y por haber esperado la llegada de sus majestades en la calle desde las 4 de la tarde de ayer. Como todos los años, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Pamplona por el Puente de la Magdalena. Llevaban todo el año esperándoles, así que no es de extrañar que no quisieran perder detalle. A primeras horas de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a nuestra ciudad acompañados de su séquito, con carteros y abanderados incluidos. Consiguieron un año más que Pamplona les abriera sus puertas y así llegaron hasta el ayuntamiento. Llevamos mucho tiempo viniendo a Pamplona, ya la conocimos amurallada, pero nos consuela el ver que ciento y pico años después se vuelvan a abrir para nosotros. Los niños nos han dado una lección de solidaridad y muchos de ellos en las cartas, en lugar de pedir cosas para ellos, pedían para sus padres o para amiguitos que lo están pasando mal en el colegio. Ser magos, pero a la magia nuestra ayudar el cariño y la ilusión de cada una de las casas. Así nunca poder dejar una sola casa sin Melchor, Gaspar y Baltasar. Allí les esperaban centenares de niños que se tranquilizaron un poco al asegurarse de que ya habían llegado. Más que nerviosos, estamos muy alegres de ver a los reyes magos en primera fila. La espera muy larga. Tranquila. Porque ha sido muy buena este año, ¿verdad? Sí, pues he pedido cuatro o cinco cartas, entonces no me traerían todas, pero ya sé que ahora me traerían. Pero no solo los pequeños querían ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, los mayores también les esperaban con ganas. Y después de recepciones y visitas, se fueron de paseo por la ciudad, recorrieron las principales calles del centro y lo hicieron, como siempre, dejándose querer. Y una tradición el 6 de enero es comer el roscón de reyes y los magos vivientes en Sangüesa. Un año más han llegado al portal de Belén para adorar al niño en su centenario auto de los reyes magos. Un año más los reyes magos llegan a Sangüesa. Se celebra su tradicional auto de los reyes magos, una tradición centenaria que congrega a muchísima gente. En este domingo estamos esperando a los reyes para hacer el auto sacramental. Pues ahora es el misterio de reyes, que vienen los reyes y el misterio luego van al portal a adorar al niño. Se trata de un teatro escenificado al aire libre, escrito en verso en el año 1900 por don José de Legarda para los auroros de Sangüesa y en el que participan los propios sangüesinos. No es un acto en el cual hay dos protagonistas o tres protagonistas, es un auto del pueblo. En las calles de la Jacobea Sangüesa se ha revivido el encuentro con Herodes, uno de los momentos claves del misterio. León tus ojos, traición abominable y horrenda. Si sangre noble y leal no corriera por mis venas, si no temiera mancharme con la tuya, escasa y negra, mi nunca bendida espada yo con la tuya midiera. Hemos podido escuchar conversaciones de sus majestades con los pastores y zagales. No se extrañe doncellita, será ese el gusto del niño. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde van a la boca a mí? Y también el aviso del ángel, que les informa de las malas intenciones de Herodes. A nosotros un ángel nos trajo luego el aviso. Un acto multitudinario que ha congregado a cientos de personas procedentes de toda la geografía navarra. He venido muchos años, estoy casa con una chica de aquí de Sangüesa, entonces sí que somos asiduos. Llevo muchos años viniendo. Como sangüesina además me parece encantadora. El auto sacramental está declarado fiesta de interés turístico nacional. Su importancia radica en ser uno de los cinco autos existentes en España. Día de Reyes y también día de la Lotería del Niño. En esta ocasión el número agraciado con el primer premio ha sido el 30.875 y la fortuna sonreído en Alicante, León, Murcia y Tenerife. El Niño ha repartido hoy 840 millones de euros en el primer sorteo de la Lotería Nacional al que se le aplica el nuevo impuesto del 20%, un impuesto que pagarán los tocados por la suerte seguro con mucha satisfacción. Un décimo del segundo premio del Premio Extraordinario del Niño ha sido vendido también en la localidad navarra de Citruénigo. El agraciado con el 46.674 recibirá 100.000 euros. Desde la Administración nos han contado que se trata de una persona que solo pidió un número acabado en cuatro y el azar ha querido que sea este el 46.674 el que le ha tocado. El segundo premio también ha caído en La Palma o en localidades como Azcoitea. Y el rey don Juan Carlos ha reaparecido este mediodía fuera de la zarzuela durante la celebración de la Pascua Militar. El acto marca el inicio de la actividad oficial pública de su majestad, tras la operación de cadera, aunque este año sin revista a las tropas ni besamanos. El monarca, acompañado por la reina y los príncipes de Asturias, ha presidido un acto al que han asistido los máximos representantes de las instituciones del Estado, los tres ejércitos y la Guardia Civil. En su discurso, don Juan Carlos pide esfuerzos a los militares frente a la crisis que amenaza la seguridad. A la tarea colectiva de sacar adelante la actual crisis económica actúa como una amenaza a la seguridad. Por ello, resulta primordial priorizar el esfuerzo para mantener las capacidades militares que garanticen una disuasión verosímil en defensa de los intereses de España. Unos 40 trabajadores del Hospital San Juan de Dios han decidido ampliar durante 24 horas más su encierro iniciado ayer a las 12 del mediodía en la Iglesia de San Lorenzo de Pamplona. Con esta movilización, los empleados quieren mostrar su rechazo a los recortes en el concierto del Servicio Navarro de Salud con este centro. Los empleados se han vuelto a concentrar esta mañana junto a la puerta de la Iglesia para protestar contra la reducción, como les decimos, del concierto del Servicio Navarro de Salud. Una crisis que está provocando el cierre de muchos negocios que se ven también obligados a cesar su actividad. De hecho, hoy hemos conocido que los autónomos cayeron en Navarra un 1,8% en 2012. Un total de 47.017 autónomos echaron el cierre el año pasado, lo que supone un descenso del 1,5% en la afiliación al régimen especial de este colectivo. Una sangría que se ceba con la hostelería. Un claro ejemplo del mal momento por el que están pasando los autónomos lo encontramos en Pamplona. En la calle Iturrama, una conocida coctelería baja a la persiana tras 15 años de servicio. Dicen que con su cierre se va a un trocito de la calle Iturrama, donde esta conocida cervecería-coctelería lleva 15 años. Como muchas otras, ha sido víctima de la crisis, ha bajado el volumen de ventas y también los ingresos, y ya no les da para pagar el alquiler que hasta ahora era de 6.000 euros. Por ello, a su propietario no le ha quedado más remedio que cerrar la persiana. No podemos pagar más. No sería rentable. Tendríamos que echar gente a la calle y no es nuestra política echar a nadie a la calle. Carlos y los que hasta hoy eran sus empleados llevan dos noches vaciando el local, del que hoy deben entregar las llaves. Se van, pero el empresario avisa de que esto no es un adiós, sino sencillamente, hasta luego. Intentaremos reflotar, esto no se hunde como el Titanic, esto va a volver a flote, tarde o temprano llegará. Ellos, sus empleados, son los que se quedan con la peor papeleta, dado que Carlos seguirá adelante con su negocio de catering. Ahora ellos deben buscar un nuevo trabajo, aunque tienen claro que ninguno será como el que tenían hasta ahora. Puedes encontrar otro trabajo, pero ya no va a ser igual y los clientes son especiales. Ana ha trabajado en el negocio durante los últimos tres años. Para ella, lo ocurrido hace que no pueda ver el futuro con mucho optimismo. Esperanzas hay de que con poco de tiempo se pueda abrir otro local y otra vez empezar a trabajar en lo que le gusta a uno. Ahora les llega la hora de echar el cierre y esperar a que vengan tiempos mejores. Mientras tanto, han prometido no rendirse y tratar de salir a flote cuanto antes. Y precisamente para salir a flote, les hablamos ahora de un negocio que ha decidido reinventarse para plantar cara a la crisis. Se trata de los autotalleres, talleres en los que cada uno su propio mecánico. Los conductores, por un módico precio, alquilan un box con todas las herramientas necesarias para revisar o reparar su vehículo. Lo peculiar de este taller es que es el propio cliente quien directamente realiza las tareas de mantenimiento de su vehículo. Para ello, tiene a su disposición todas las herramientas y maquinaria específicas que necesite. Tenemos tres boxes disponibles, donde cada uno puede ser su propio mecánico. Puede venir a cambiarse el aceite, hacerse unas pastillas o lo que haga falta. Nosotros damos el asesoramiento gratuito y proporcionamos todas las herramientas y todo el utilaje necesario para poder hacerlo. Una propuesta especialmente demandada por aquellos clientes que tienen tiempo para poder realizar a su coche reparaciones sencillas. Lo imprescindible es tener unas nociones básicas de mecánica. El cliente firma con el taller de autorreparación un documento en el momento de alquilar un box en el que se recogen varias condiciones. Cuando lo lleva a un mecánico, bueno, él me dice que cambiaba el aceite y así yo también sé realmente lo que le pongo a mi coche y cómo está mi coche. Antes todas estas reparaciones las tenía que hacer en la calle de una manera peligrosa porque no tenía herramientas y ahora viniendo aquí las puedo hacer con comodidad. La mano de obra soy yo quien lo hago y eso me lo ahorro. Luego el tiempo que esté y basta. Porque lo de ser cada uno su propio mecánico siempre sale más barato. De momento los talleres de autorreparación están en auge en España. Lo que también es más barato es comprar en tiendas de segunda mano que ni aún así en tiempos de crisis consiguen aumentar sus ventas. Estos comercios son conscientes de que cuando no hay dinero lo que se hace es no comprar o adquirir únicamente cosas imprescindibles. Las segundas oportunidades existen y en tiendas como esta apuestan por dar a los artículos infantiles una segunda vida. Lo que más triunfa ahora son sobre todo los complementos porque en tiempos de crisis se recurre mucho a la generosidad de los familiares. Cuanta más crisis hay la gente menos compra. Da igual que sea primera que sea segunda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen muchísimas cosas que tienen en casa de los vecinos, de los primos, de quien sea. Entonces, lo cogen para ellos para poder utilizarlo. Yo veo por la calle coches que no vendería ni yo. O sea, cochecitos que, digo, ojo, eso no lo vendo, tienen al menos 12 o 15 años. Gracias a tiendas como esta se pueden hacer con productos de calidad en buenas condiciones y a precios económicos. Pueden encontrar rebajas importantes si se comparan con productos a estrenar. Lo que menos, un 40%, depende si el producto lleva menos de un año en el mercado, sigue todavía en auge y tal, hasta un 70% si es un producto que ya está descatalogado o algo así. Las ventajas de sitios como este es que aquí también pueden depositar sus pertenencias una vez que ya no las necesiten y con un poco de suerte incluso llevarse algo de dinero a casa. No pagamos al momento el producto que nos traen para la venta, sino que se quedan durante un tiempo en venta y, bueno, primero se establece un precio entre la persona que nos ha traído el producto y nosotros y tal, y bueno, sí que trabajamos a comisión y se quedan durante un tiempo. En ese tiempo si se han vendido, se abonan y si no se han vendido, se devuelven. Una buena opción para tiempos de crisis. Y para comprar más por menos, otra opción es aprovechar el periodo de rebajas que comienza mañana. Oficialmente mañana empiezan las rebajas de invierno en la comunidad foral. Está previsto que cada navarro se gase este año una media de 85 euros, nueve menos que el año pasado. Muchas tiendas ya se adelantaban esta semana al periodo oficial de rebajas y otras muchas ofrecían grandes descuentos y promociones, aunque como les decimos, oficialmente la campaña comienza mañana. Pese a ser festivo, los grandes establecimientos y muchos pequeños comercios del casco antiguo abrirán sus negocios. Llegan los deportes con nueva jornada en segunda B. Inmerecida derrota de la Peña Sport, que cayó por la mínima contra la Morevieta en un partido que dominó durante buena parte de los 90 minutos. El Izarra tampoco firmó una buena tarde y cayó por 2 a 0 contra el Alavés. La Asociación Navarra de Autismo lanza una campaña destinada a recaudar fondos para su campamento de verano gracias a 16 establecimientos de Navarra que ofrecen tapas solidarias. En solo unos minutos conocerán cómo va la iniciativa. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Tras la derrota de ayer, Osasuna ha vuelto hoy al trabajo en el Reino de Navarra y lo ha hecho a puerta cerrada. El míster se ha querido reunir con sus hombres lejos de miradas indiscretas. Tampoco ha habido declaraciones. Tras el entrenamiento, Mendy Líbar ya tuvo palabras para todos ayer. Es muy fácil pitarnos a nosotros. Es muy fácil pitar una mano a un jugador nuestro, a un delantero que se va de los rivales. Es fácil. También que te dicen que el gol es fuera de juego. No sé, es que ya son tantos ya y te metes en la mierda ahí abajo y no pasa nada porque eso es Osasuna. Pero ¿qué se va a hacer? Después de hacer un grandísimo esfuerzo, después de más que tutearle al Sevilla, pues nos vamos de vacío, nos vamos con 1-0, con cara de tontos y sin nada que poder hacer, para nada. Les meterán a la nevera, estará un partidito y la siguiente semana estarán otra vez pitando. El partido hunde a Osasuna en la clasificación, pero supone la permanencia, al menos por el momento, del técnico del Sevilla. Para los andaluces, tras cinco partidos sin ganar, la de ayer fue una victoria merecida. Yo creo que el partido no lo ha decidido el árbitro. Estaría bueno. Lo han decidido mil jugadores con su intensidad, con su intención, con su espíritu y con su carácter. Yo creo que a veces este tipo de victorias sabe muy bien, por muchos motivos, pero también para que sea un punto de inflexión e irnos hacia arriba. Y seguimos hablando de fútbol porque ya tenemos campeones del torneo interescolar Fundación Osasuna. El Colegio Azcaba se ha impuesto en la final a Mendigoiti por dos goles a cero. No eran los favoritos, pero poco a poco y partido tras partido, el Colegio Azcaba ha ido abriéndose un hueco en el torneo interescolar Fundación Osasuna. Durante el partido de la final contra el Colegio Mendigoiti, los jugadores de Azcaba no han bajado los brazos y el primer gol ha llegado. Tras el descanso no ha tardado en venir el segundo gol y los pequeños del Colegio Azcaba se han hecho grandes y finalmente han sido los vencedores del torneo. Por fin la victoria, muy peleada, muy trabajada, la verdad que se ha hecho un partido muy serio y muy bonito, muy bonito. Ahora los intentas animar y bueno, han llegado a una final del torneo de Tajonar, que es importantísimo y más con el nivel que hay en Navarra este año en fútbol 8, está muy bien. La verdad es que no ha habido ningún problema, de tiempo hemos estado magníficos, no se puede pedir mejor para estar como estamos en diciembre-enero y lo demás los resultados puede haber visto. Los equipos creo que encantados, algunos se habrán enfadado porque no ha ganado, pero vamos, lo demás creo que por la organización no tiene ningún problema. La ilusión que tiene la verdad es que es magnífica, la pena es que no haya coincidido más entrenamientos del equipo de primera división porque les hace una ilusión tremenda coincidir con ellos, aunque luego se dedican a su partido, pero están ahí con las dos cosas en la mente. Y así concluye una nueva edición de un torneo que ya se ha convertido en toda una referencia del fútbol base navarro. Y en segunda B, mala tarde ayer para los navarros. El Izarra perdió a domicilio por 2-0 contra el Alavés y la Peñasport cayó por la mínima contra la Morevieta pese a merecer algo más. Los dos equipos saltaron al San Francisco igualados en juego, aunque no en puntos, y esa superioridad de la Morevieta acabó fulminando las aspiraciones de los navarros. La igualdad entre ambos equipos se vio en el campo y en el marcador y tras una primera parte sin goles, el equipo tafayés se fue al vestuario consciente de que todavía había lugar para arañar puntos. Hemos optado quizás por intentar jugar de otra manera, intentar, bueno, no solemos jugar habitualmente con dos pivotes y con dos medias puntas, como lo hemos hecho hoy, sin referencia arriba. La verdad es que pensábamos tener un poquito más el balón en determinadas zonas, sobre todo en zona de tres cuartos, para posibilitar balones interiores a la gente que entrase desde los extremos. La verdad es que no hemos tenido mucho control de balón en la primera parte, en la segunda parte sí que hemos tenido un poquito más, tanto con un sistema como después metiendo arriba a Sergio ya de referencia en punta. Tras la reanudación, la Peña mantuvo la esperanza, pero el gol contrario no tardó en llegar. En el 47, Altuna, con un cabezazo ajustado al poste, abría el marcador. El partido ha sido igualado durante casi todo el encuentro. Ha habido fases que la Peña, sobre todo en el primer tiempo, ha sido superior a nosotros y nos ha generado ocasiones de peligro. Y luego yo creo que ha habido otros momentos que la Morevieta ha sido superior y ha tenido también sus opciones. En un partido que apenas nos han hecho ocasiones, pues una jugada afortunada por parte suya, una jugada desafortunada por parte nuestra, porque al final lo de fijar las marcas en área es algo que tenemos muy metido todos en la cabeza, porque lo hemos hablado muchísimo durante la temporada. Pues hoy la verdad es que no lo hemos hecho bien en esa jugada y se nos han ido a tres puntos de nuevo. La Peña lo intentó sin descanso, pero no pudo ser. El Amorevieta, sin un juego especialmente brillante, acabó llevándose los puntos de Tafalla. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Tiempo estable para las próximas horas que vemos ya en la previsión meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana lunes en la vertiente cantábrica de Navarra intervalos de nubes bajas. En el resto de la comunidad, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Podrían darse posibles brumas matinales, aunque no se esperan fenómenos significativos. Las temperaturas continuarán con pocos cambios y podrían darse heladas débiles. Los vientos soplarán flojos de componente norte. La energía eólica le ahorra a España más de un millón de euros al día. Este es nuestro apunte ecológico de hoy. Según el estudio del impacto macroeconómico del sector eólico en España, solo el año pasado la eólica sustituyó 8,3 millones de toneladas equivalentes a petróleo. Traducido en dinero, el ahorro fue de 1919 millones de euros. Asimismo, la energía eólica evitó el año pasado la emisión de casi 22 millones de toneladas de CO2. No son bolinos de café, son bolinos. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Les hablamos ahora de una etapa solidaria que es todo un éxito. 16 establecimientos hosteleros de Pamplona, Huarte y Tafalla han creado unos pinchos cuyos beneficios van íntegramente a la Asociación Navarra de Autismo. Ayudar nunca fue tan fácil. La iniciativa de la etapa solidaria se presentó el pasado mes de diciembre y poco a poco ha ido calando entre todos. Es tan sencillo como acudir a cualquiera de los 16 establecimientos hosteleros que participan, solicitar la etapa solidaria y dar un donativo. Yo creo que el balance es positivo y bueno, por lo menos hemos hecho todo lo posible, lo que estaba en nuestra mano. El dinero de la etapa solidaria servirá para financiar la segunda escuela de verano de la Asociación Navarra de Autismo. Teníamos solo 30 niños, pero ahora vamos a tener probablemente casi 60 y es una escuela muy intensiva, de terapia muy intensiva, con un profesor por niño. Y eso, bueno, pues como todos sabemos es carísimo, pero es imprescindible para que estos críos avancen. En el caso de mi hijo, en el caso de cualquier niño de la asociación, lo hemos visto cómo avanzan con terapia. Entonces, como hay que hacerla o sí o sí, por su bien, pues vamos a intentar tener todas las ideas posibles para poder financiarla, que es un coste alto, cuesta unos 50.000 euros más o menos. Pero esta campaña no funcionaría si no fuera gracias a la implicación de los establecimientos hosteleros que colaboran y que se han implicado de un modo especial. La gente colabora y cuando se lo cuenta se colabora más a gusto. Y luego nosotros también hacemos un poco los jueves, en vez de hacer el tapabinos tradicional, lo que hacemos es ponemos la tapa solidaria y hacemos el jueves solamente con las tapas solidarias. Entonces, todavía tiene más repercusión y la gente se sorprende un poco más. Y la verdad que el bote se va llenando rápido. Estamos contentos. Y todavía hay tiempo hasta el 13 de febrero para seguir llenando los botes y las urnas gracias a la tapa solidaria. Hoy se acaba la Navidad y para despedir esta edición de noticias, queremos poner el punto y final con los mejores momentos que nos dejaron ayer los Reyes Magos. Con la ilusión y la magia que traen sus majestades desde Oriente, nos vamos. Gracias de verdad por acompañarnos un día más. Gracias. 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 Gracias.